Marchamos por la diversidad, por la aceptación ante una sociedad mexicana llena de costumbres, llena de tradiciones que todavía a uno hoy en día se opone y se resiste a que en sus casas tengan a hombres y mujeres homosexuales. Pues hoy marchamos por la tolerancia y por más que nada la diversidad, la aceptación a la diversidad, porque aún dentro de nosotros mismos tendemos como mucho a rezagar, a burlarnos, entonces es como una invitación a que pues todo mundo sea tolerante hacia todos, ¿no? Pues también para que los derechos de los gays se ejerzan de bien manera, ¿no? Ya que aquí hay mucha homofobia y pues siempre, siempre tenemos que luchar con eso. Hoy marchamos por nuestra diversidad, porque la gente nos considera y sepa que estamos en este momento aquí. Obviamente nuestros derechos ya los tenemos ganados porque así lo pensamos y la gente que le causemos problemas, bueno, pues ese es su problema en realidad. De libertad, de que la banda ya está más flexible a todo este tipo de cosas, que al final de cuentas sí haya apoyo de las demás personas que no necesariamente tienen que tener como otra tendencia sexual aparte de la hetero. Y pues sí, ¿no? Más que nada es como una celebración, ¿no? O sea, estamos marchando porque igual hasta cierto punto ya se están como aceptando, ya se están como haciendo políticas en las cuales ya nos incluyen. Entonces, pues más que nada sí, ¿no? En efecto es como una celebración y pues más que nada pues hay que verlo de su manera, ¿no? Y por otra parte igual seguir defendiendo porque todavía nos faltan como muchas cosas, ¿no? Hay todavía como ciertas cuestiones que todavía no toca al mismo Estado, a la misma gente y pues hay que trabajar en eso. ¡Gracias!